hola muy buenas a todos os voy a contar hoy cómo conseguir visitas y generar ingresos con vuestros acortadores tipo a fly utilizando la página de dame fans es una opción nueva que le acaban de integrar está aquí lo podéis ver acortador de enlaces y es algo muy interesante que os voy a explicar cómo funciona y a mí me está dando bastantes resultados bueno que conste que acabo de empezar pero los resultados ya se ven y promete bueno para empezar esto de los enlaces acortados pues es una de las formas que tienes ahora también para ganar monedas en dame fans y entonces es como cualquier otra cosa le das al botón visitas y ahora esperas a que te aparezca enlazo acortado veis un enlace de sortes como siempre hay que dejar pasar los cinco segundos y adiós skip disat monedas añadidas de cuenta ala acabo de ganar mis nueve monedas voy a ganar otras cuatro para que veáis cómo funciona a ver si ahora sale un anuncio de a fly o de otro o sólo sale uno de sortes a mí lo veis ahora sale a fly cinco cuatro tres dos uno bueno son cinco segundos le das y listo y así irías haciendo los todos los anuncios para ganar monedas aquí está añadidas a su cuenta muy bien pero aquí en lo que venimos ahora no es a ganar monedas si no lo que queremos es ganar dinero con nuestros enlaces es decir nosotros queremos anunciar aquí y que la gente vea nuestros enlaces de a fly de les sortes y de otros acortadores aquí estoy os voy a hacer una muestra con al focus y con este se llama p pw es un viejo conocido y bien volvemos a dame fans y entonces como consigo yo visitas a estos enlaces míos de a cortados de afla y así pues vamos al apartado de añadir página entonces aquí es el sitio como siempre donde elegimos el típico el perdón el tipo no el típico el tipo de tráfico que queremos entonces aquí hay uno que pone en sortes links que en castellano muchos ya lo sabéis quiere decir enlaces acortados bien y ahora empieza la parte curiosa que esto tiene su forma de hacerlo no entonces aquí explica cómo agregar tu enlace tienes esto la url única para cortar eso quiere decir que no puedes acortar cualquier enlace que a ti se te ocurre a tu blog o cualquier cosa parecida para que el sistema funcione tú tienes que acortar esta url única no descojo esta url única me voy a la focus pegar y le digo a ver si está bien la url toda bien a pero espera que estoy fuera de tengo tengo que registrarme en el focus que si no no gano nada bien aquí estoy me voy a lo que a bueno tengo información incompleta de mi cuenta de momento no me corre prisa lo que quiero es hacer ahora esto pego el enlace este único os acordáis teníamos que copiar este que os dice aquí url única para cortar pues lo he copiado y aquí lo he pegado y ahora voy y lo acorto esta es la url acortada me copio la ruta del enlace o puedes copiarlo así es decir recopiar o bueno o la copias como tú mejor veas y ahora volvemos a darme fans y aquí ponemos la url acortada y aquí este para darme para reconocerlo para saber cuál es el anuncio le voy a poner un título que este es a focus aquí sé que es el el enlace de a focus pero voy a poner cinco monedas por clic porque soy estándar y entonces sólo me permite hasta un máximo de cinco pero bueno más que suficiente un límite diario de monedas me voy a poner perdón de bonedas no de visitas máximo 25 visitas al día pero bueno no llegan ni a las 25 está un poquillo esto más flojo porque aún no mucha gente lo conoce por eso también lo estoy mostrando para que os apuntéis porque esto va a ir muy bien pero si somos más mejor bueno un límite total de clics no le suelo ponerse los puedo poner límites al día porque no quiero gastar más de una cantidad de monedas diarias pero el control total no me hace falta y respecto a los países pues voy a pausar y le voy a meter los mis países favoritos bueno ya he añadido los países como podéis ver esto permite que es muy interesante segmentar por por países así no te llegan países extranjeros que no entienden ni lo que están viendo y no interesan y bueno pues es así de sencillo lo vuelvo a repasar acogéis en la url única os vais a vuestro acortador favorito lo acortáis después de acortado lo pegáis aquí le ponéis un título decís cuántas monedas queréis poner por queréis pagar por visita si queréis límite de clics diario y si queréis un límite total también los géneros puedes escoger solo hombre o mujer dejó todos los géneros y los países pueden ser todos los países o los seleccionados he escogido los seleccionados y he puesto aquí una selección de ellos añadir página tengo que confirmarlo y esto bueno lo de la confirmación es esto ver el anuncio una vez sitio confirmado con éxito y ahora donde veo esto pues me voy a mis páginas y bueno está tardando un poquito en cargar a ver si si ya bueno ya cargo la página y ahora aquí está en mis páginas y enlaces acortados aquí tengo los tres este aquí que pone autopublicado de facebook fue al principio porque no entendía cómo iba esto pero esto es un enlace de ad fly este es un enlace de sorte st ahora tengo el de ad focus y aquí se pueden ver los intercambios que llevan generales totales 23 y 21 o lleva 4 y este es el máximo diario 25 para cada uno es sencillo entender voy a añadir otro repetimos el proceso url única copiar nos vamos al ppw este mi amigo pego acorto copiar me lo pego en dame fans pegar y aquí pongo ppw tan tan igual que antes 25 límite total no todos los géneros y voy a dejar todos los países da igual y añadir página confirmar está un poco pequeñita esta ventana pero se puede estirar y hasta luego vamos de nuevo a mis páginas cortados y aquí tenemos los cuatro que me consumen que reciben 25 clicks al día o por lo menos deberían y si no por lo menos es el máximo que les he puesto y aquí está así voy recibiendo todos los días visitas aseguradas a mis enlaces de ad fly y de de sortes y todos los acortadores que pagan he visto una lista de acortadores que pagan voy a ver cuáles siguen pagando me voy a registrar en más y voy a seguir añadiendo aquí más acortadores porque esto esto funciona aquí tenemos por ejemplo las estadísticas hace tres días que empecé con esto y aquí están las estadísticas de los tres últimos días en soft st y mirar comparar con los días anteriores esto estaba que se moría del asco y ahora como que subidones está pegando y en ad fly un tanto lo mismo aquí tenéis los últimos días como como ha subido estos picos ¿no? eso es que funciona ahora ya tengo que esperar a que me den los clicks aquí y aquí pero eso ya es dejarlo circular y yo dedicarme a hacer mis monedas para tener para pagar y bueno con esto ya habéis visto la forma o otra forma de ganar dinero y de promoción con con dame fans cualquier día os voy a hablar también de esto de los mini trabajos que está muy bien y super rewards pero por hoy os quería explicar lo de los acortadores y creo que ha que ha quedado bastante claro ¿no? es sencillo y no hay mucha cosa que hacer y te genera clics en tus enlaces de ad fly que bueno que muchas veces claro nos volvemos locos a publicar en facebook a gente con que si y macros que si bots y esas cosas y luego te banean ¿no? te cierran la cuenta ad fly y bueno todo lo que creías haber ganado pues te quedas sin él porque te cierran la cuenta y esta es una forma que es legal para ad fly no le molesta y vas generando tus clics en los enlaces tranquilamente sin miedo al baneo pues nada como ya está todo bien explicado no me voy a enrollar que estoy empezando a enrollarme y me despido de vosotros hasta la próxima un saludo ¡Gracias!